Esto es para ti y quiere que me devuelvas lo que me robaste Con mi dolor, causando pena voy rodando por ahí Sin una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Aquella frase que me llena de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha robado Porque también, también tengo derecho de vivir Urge una persona que me arrulle Entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierte con un beso enamorado Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha robado Porque también, también tengo derecho de vivir Que me despierte con un beso enamorado 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 Que me despierte con un beso enamorado